No se quiere salir Hola muy buenas a todos mi queridisimos lol Estamos aquí en Syndicate Vamos a terminar con esto De una puta vez O de una fucking Beth, Beth, como es De una fucking Beth Inglis totalus Una mezcla entre Inglis Y buenas tardes Ven aquí, puta Tenía otra arma, ¿verdad? Poco si tenía otra arma ¿Dónde vas? ¡Uno! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Joder, Dios! Un momento lo que salía En un momento Ahora que te escucho decir Sus normalidades Casi molaba más Cuando estabas callado Amigo No sabes lo que has hecho Has despertado al dragón Hola Soy tu técnico amigo Vengo a hablar contigo Te río ¡Papáñeros! ¡Papáñeros! ¡No puedo! ¿Ya está? Lo que me está costando Esta mierda Cada vez más De verdad, ¿eh? ¿Por dónde voy? ¿Dónde pueden usar? Ah, vale Discoño, lo he roto I break the game In English ¿Ves? No sé que si me quedarán ¿Qué me quedarán? Dos bosses A lo sumo Ah, que tengo que abrir yo la puerta Un segundo No sé si viajaba el pasado Viajaba el futuro yo Porque estoy viendo todo el rato Un montón de símbolos Eh, rata Buenas tardes, caballero No se preocupe Porque tiene marcas En plan de Lobotomía ¿Por qué le ponen El chip 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 La cantidad de tiempo Que pasa Hasta que se reinicia El contador de masacre Aumenta el daño De un 25% Por cada pala Baja durante una masacre Mmmmm Recibes un 33% Menos de daño De los ataques explosivos Eres inmune Al daño De tus propios Ataques explosivos Mmmmm No sé cuál debería pillar Pero lo de la regeneración Está bien Así que Regeneration For For me Para mi En inglés Para los de Para los que no sean bilingües ¿Tú que opinas? Ah ¿Vas a olerle el culo? Sí Aproveche Es un merenda Es que tengo Dos perros Aquí justamente Tú 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 He venido por aquí ¿Verdad? ¿Veis a lo que me refería antes? Con perder el tiempo Por no mirar las cosas ¿Eres invisible? No fastidies ¿Veis a lo que me refería antes? ¿Pero qué gui de mierda? Esto hace pupa, ¿no? ¿Le has dicho a la guacha? ¿La tienes ahí abajo comiendo culos? ¿Qué guachas? Le estoy diciendo al perro Díselo Buenas tardes ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué guachas? ¿Qué guachas? ¿Qué guachas? ¿Qué guachas? No afecta. ¡Joder! Tío, que yo... ¡Me vas a dejar pegarte puñetazo a ti! ¡Joder, macho! ¿Dónde está el otro desgraciado? Tío, me... 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 ¡Basta ya, por favor! ¡Por favor! No, no acabo de pillarle yo el... Que no me puedo hacer... Tío, cálmate Yo quiero ese equipo, macho ¡Hala! Invisible Puta madre, maricón Desgraciados todos En cuanto pille el equipo ese Me lo pongo Me lo podía poner, espero No me acuerdo Tampoco que sea un juego de sigilo Porque entras en el... En lo que es el rango, ¿no? Sí, el área de enemigo y... A tope Buenas Vosotros ponéis los cigarros y yo el fuego Pista, no No, no ha sido difícil ¡Ah! ¡Que me quemo, que me quemo! ¿De qué te sirve la invisibilidad ahora, desgraciado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estaba uno Madre mía, en serio, por favor Soy lamentable Pero os lo digo, es lamentable ¡Calla! Tío, ¿qué te he dado? ¿Qué os he dado? Tranquilamente, tranquilamente, no hay prisa Te he pillado ¡Ey! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! Ya no quedáis nadie por aquí, ¿verdad? Habría sido todo mucho más fácil si hubiera hecho de eso de un principio ¿Me tengo que meter por aquí? ¿Qué? Buenas tardes A ver No tenía Joder, macho Yo no sé lo que le doy de comer a los perros, pero Cuando sale Sale pero bien, ¿eh? Me cago en Dios, ha tufado, pero No Bueno, cabrones, ¿por qué vosotros tenéis munición infinita y yo no? ¿Qué quieres, perro? Baja Baja, déjamelo Muchas gracias Por culo Baja, bicicleta Espérate, espérate un segundo Un segundo ¿Dónde estaba? ¿Por qué? No lo ent... ¿Verdad? 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 Ok ¡¿Verdad! Un segundo ¿Verdad? 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 Verdad? no había un muchas gracias se agradecen si voy a cambiar el revolver son invisininjas seguro que hace rato que lo has dicho no te hago ni puto caso ahora me dirás es que no lees el chat es que no se que pero claro tienes que leer el chat a tope ya me lo he pasado que fácil es esto porque siguen luchando porque ellos tienen algo que ellos no así es la vida reflexiones cosema 2019 ay no me ha salido ahora me ha costado desde aquí no puedo siguiente una pata toma que hijo puta debería cambiar la Por A Otro fusil C Otro fusil más grande Sal, sal, sal Ay, Dios, que pesa ahí arriba, Gansino Un poquito más Que no, que broma Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Receiving transmission on secure frequency Hello This is Merit What the hell kind of mess have you gotten yourself into? I got your cast and I'm on my way I can't believe you haven't killed that bitch yet Merit out Primary sanction objective updated Extra or terminate soft assets Joder, con los fuegos artificiales, macho Me tenía hasta la cornilla Buenas tardes Buenas tardes Podría haberlo hecho desde el principio Si es que soy No, no, decirlo, decirlo Subnormal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambio? Una que tiene menos munición Uy, está mejor que la otra, ¿no? Me parece ¿Por qué? ¿Por qué? Chissimo ¿Por qué? ...que te mides en la cama. Es que te quedas pueblo para correr. Pues lo que voy dando vueltas y yo... ...lizquear la cama y yo... Mmm... ...lo degollo en vivo y en directo. Traería besitas. Legales no, pero... ...el poder crece de la barra de una arma, ...como siempre. No me he hecho el mundo como es, Lily. Solo intento cambiarlo. Viste aquí buscando mi ayuda. Bueno, esta es mi ayuda. Yo solo pensaba... ¿Tienes que pensabas que construiría un chip mejor? Dile a todos esos consumidores a su humanidad y, ¿qué? No quieren volver. Poder, la gente, las luces brillantes. Mucho más atractivos. Denim bloqueó los cambios. No podía... ...todas personas van a morir. ¡Sí! Y los malditos todos, porque tenían la oportunidad de cambiar los lados... ...y ahora es demasiado tarde. ¿Estás disfrutando esto, no? ¡Hey, hey, hey! No soy el que envió a la gente a Chang y me preguntó a la Liga y a la Copa. ¿Qué? ¿Tienes que destruí esta guerra, Lily? No soy yo. No, mi Dios está aquí abajo. Todos piensan que eres un bonafide héroe de la revolución. ¿No es cierto, Gess? ¡Great! En realidad, ya le dije. Si algo suceda a mí, estás subiendo en mis zapas. ¡No, no, no! ¡F*** eso! ¿Qué? Ya se ha hecho. Lili, no hay más medio de la pared. ¡Y nada! ¿Qué quiere? Que no puedo hacer nada por ti Si de hecho le he dejado entrar Porque no para de olerle la seta a la Mantén pulsada porque es granada Porque no para de olerle la seta a la otra, a la perra Y no sé por qué, supongo que estará en celo Pero es que está que estará a la otra, o sea que No tiene mucho sentido, pero bueno Que eso, que no para de olerle la seta ¿Qué es la seta? Y pues la otra se cabrea y a tirar a morder Entonces claro, lo tengo que tener separado Un tiro Pero que no quiero hacer nada Ah, sí, sí que quiero ¿Verdad que me lo quería cargar? Ay, la puta madre Los cabrones Estos que son invisibles Mira, el invisininja jefe Me cago en tu puta madre ¡Lily que me come los huevos! ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿dónde está el botón? ¡Pita mierda de juego! ¿Dónde está metido? Maricón Shhh Tío, que quiero granada Que es lo que quiero Muchas gracias Toma, pa' ti Coño ¿Monstruo? Como te cojo así que te va a ver al monstruo ¡Anda! ¿Qué pasa ahora? Estado traumático Ah, que le queda nada Dime, perro ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué me ha dado de verdad, eh? ¡Anda! No me va a contar, ¿verdad? No me va a contar, ¿verdad? Como no me cuente ¡Me cago en tu puta madre! Pero como te teletransportas Que ya no es que vayas rápido Es que te teletransportas Que sé dónde estás Ni kilo ni pollas Joder, la virgen puta ¡La puta virgen! ¿Qué no va a contar, maricón? ¿Dónde estás metido? Maricón I had no idea You're being used, Kilo You are a weapon Que le queda nada, eh. No, no, no. Estas utilizando, Kilo. ¿Que ha utilizado el talclicando? ¡Felipollas! Extraer chip. ¿De qué? Si no quedara nada. Pues está roto, no me jodas. Veamos. El sabotaje afecta ahora. Pues vamos a pillarle un sabotaje. ¿Que? ¡Sube! ¿Que? ¡Venga! ¡Ya, contento! ¡Tú no te me quejes ahora! ¡No me jodas! Olís a pedo, hijo de puta. Os juro que ahora mismo mi habitación es como una cámara de gas. ¡Tira! ¡Venga! Me estoy mareando y todo. Os lo prometo. De la peste a pedo que hace. ¡No me jodas, tío! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, ir a... Ventilaros un poco por ahí! ¡Tira! ¡Da la mierda ya! ¡Uf! Os juro que no podía. ¡Uf! 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 ¡Lo he cagado! ¡Me he cargado! ¡Joder! Reanudamos, reanudamos. No alterarse. No tengo otra arma. Acá, por aquí. ¡Hostia! ¡Lo mataste! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no me mataste? ¿Por qué no me mataste? ¿Es esto lo que quieres? ¿Más muerte? ¡Vamos! ¡Lo hagas! ¡Para el trigo! ¡Para el trigo! Me necesito. He construido ese chip que llevas. ¿No piensas que pondré algunas guardias ahí? ¿Estás ahí? ¡Es solo un trigo, Kilo! Podría usarlo de cualquier manera que me quiera. Pero también pueden los otros. Pensad en eso. Estoy dejando ahora, y hay nada que puedes hacer sobre eso. Hay un hombre ahí, y hay alguien ahí... . Hey, ¿puedo perder la partida? Hmm, todavía estoy respirando ¿Kilo? Hey, a***** ¿A cuántas personas me he cargado seguidas aquí? Cero, normal Picos de remuneración, masacre más larga Es horrible, todo Picos de remuneración, masacre más larga Vamos a ir a Damage Control Volvamos a Versión 5 Recycrate lo que puedes usar Flusha el resto Quiero saber a quién le puso a esto No puedo creer que te has arruinado tan malo, Kilo ¿Qué ha pasado a ti, hombre? Yo estoy a lo vivido, ¿no? Así se reventa en la ca***** Hey, espera No ¿Qué significa esto? No lo coges a hacer Ala, lo tiras por ahí Hostia, a tope con la eugenesia, ¿no? No tiene sentido que sea yo el niño, ¿no? ¿Qué de qué va, chaval? He intentado detenerme Que soy Kilo Kilogramo Kilogramo Kilo el kilogramo Kilo el kilogramo Ajá, ajá, ajá Voy todo drogado Buenas tardes, Pepe Hostia, a tope con la eugenesia, ¿no? Se supone que tengo que venir por aquí, ¿no? Federico ¡Oh, Dios! Que juegan con niños Pero, ¿qué es esto? Eso no lo veis... Que es un puto niño, colega ¿Cómo que es seguridad y bloque? ¿Qué es eso? Calico electrónico Se mete en su cabeza Corretes eléctricas Así que... Yo prometo que se sienta No hay sentimientos difíciles ¿Vale? Ah, pues las corrientes eléctricas se llevan en serio Pero, chico A la escupe y dices ¡Eso es todo lo que tienes! ¡No me dure un cable por el coño! ¡Enchufa la corriente! ¡BRAAAA! ¡Jajajaja! Tu mundo va a volver a caer ¡Sala! ¡Sala! Sí ¿Quién va a llevarla a la casa? ¿Tu hermano? ¿Está todavía sacando los partidos? ¡Sala! La va a tener así durante horas, dándole calambrazos. ¿Puedes salir ya? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Soy el Dr. Kilo. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Vas a venir para matarme? ¿O me tiras de la agua? Que no te va a gustar. No te pienso llevar. ¿Te levantas ya o te levanto yo? No me he empezado. Nunca he querido esto. He intentado usar la tecnología para cambiar los sindicatos. Te he mandado al correo un marco de Twitch como el que tienes pero sin bordes negros para que la pantalla negra no se vea tan mal. Aparte, como siempre, la tienes mal ajustada. No está mal ajustada. Ni cago en Cristo, sí que es verdad. Necesitas clases para no salirte del dibujo. ¡Que te calle ya, coño! Ya estaría. No. Aún no está porque le queda algo aquí. Ahora sí. ¿No? ¡A ver si te quejas ahora! Me cago en Cristo. Ahora me voy a quejar yo que se me ha pagado todo esto. Ya está. Tu pasto. Tu vida toda. Es lo que hacen para los ejércitos. Tú, Merit, los otros. De todos modos. Pensaba que deberías saber la verdad. ¡Vale! Denim fue tu vida una vez. ¿Tiene un pene gordo de... De... De señuelo. De señal. O eso. Otro pollazo en el verde. Por Dios, cinemática. No, por favor. ¡Vale! A ver si puedo arreglar tu cuerpo. Quiero... Ojos láser. Piernas que salten. Pero muy alto, muy alto. Quiero alas. Un... O... O... Oído, vamos. Pero super... Afinado. Si no tienes... Puedes poner nada de eso. Mmm... No me arregles. ¿Y me tengo que fiar de la tía esta? ¿En qué momento me ha dicho el juego que me fie de ella? Ah, el juego va solo. Vale. Ahora empieza la feria. Hasta que no le dan en la diana no caes. Ay... Si todo fuera tan fácil Me está reconstruyendo Las costillas ¿Qué le pongo? Aumenta la obtención de energía De todas las fuentes En un 40% Eso supongo que será Subidón de adrenalina Implementa nuevos procedimientos Procedimientos de eficiencia En el regulador emocional de la gente Mejorando el proceso de conversión de adrenalina Esta energía adicional permite el uso más frecuente De las aplicaciones de vulneración Vale Me gusta Te lo compro Y el siguiente ya está Esto es un maravilloso Un maravilloso mundo Vamos, vamos Hostia, como corre ya, ¿no? Ahí le da un rollazo a la pared Y dice ¡Ah, menisco nuevo! A ver Mientras conduzcáis No uséis el móvil Ok, ya puedo Perdón Escucha, Kilo DART 6 es un software de propietario de Eurocorp Denim tiene un codo de melt through kill code en todo Él va a golpear el switch Y tu DART y mí Van a convertir en 26 gramos De salgada blanco En nuestra cabeza Tenemos que dejarlo de lanzarlo Gracias ¡Jesús! Acabaste Múltiples data Escabas Violaciones King Global Dropship Descloqueando en aproximación O sea, ¿es otra agencia Que viene a por nosotros? ¿O es nuestra agencia? No me ha quedado nada claro Y eso que está jugando Soy yo Esto es lo que se ve Si algo se le da en tu cara A mí me la quedo ¿Te parece bien? Buenas tardes, caballertes Es la misma, ¿no? Prefiero la que tiene mira Aprimadate Vidilla, ¿eh? ¡Vamos! ¡Kilo, ¡vamos! ¡Vamos! Se me relajan, ¿eh? ¡Aaah! ¡Los cabrones estos! ¡No! ¡Es maravilloso, hombre! ¿Abre las puertas ya? ¡Aaah! 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 ¡Ah, por qué! ¡Ah, por qué! ¡Ah, por qué! ¡Ah, por qué! ¡Hala! ¡A marear a tu puta madre! ¡Hala! ¡Rodiazo! ¿Has visto el minisco nuevo, eh? ¿Esta qué es? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No me lo he montado muy bien, que digamos Muy amable Me interesa tu arma ¿Me permites? Uh, 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 ¿qué ha pasado? Un momento Ok, Spirak está en el lockdown. A ver si no puedo llegar a esta abierta ¡Lo he entendido! El lockdown todavía está en efecto Alguien está aquí Me interesa No me interesa ¡No, no! ¡Ah! ¡Para mí! ¡Oh! 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 ¿A quién dispara ya? Que no hay nadie Van a subir, ¿verdad? ¿A quién dispara? Voy a levantar el lock down y abrir el acceso a Spire. Un lock remote en la puerta. Encontre un lock en 12. Debería ser un de cerca. ¿Qué? 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 Calcula, calcula. Calcula, calcula. Vamos a palmarla otra vez. Probablemente. Tu técnico, amigo. Buenas tardes. Bajo por aquí. Sí. O por allí puedo mirar algo. No. No. Llevamos... 57 minutos. Mmm... No creo que falte mucho. Que sí, que sí. Tú déjame... Ya. Y detecta todo lo que quieras más. Queda nada. No. 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 Encontrar niveles de mantenibilidad. Afimiento. El asocio de左右 sin gran débil. Detecta varios derrotes y una fallencia estructural popular. Proceda con dientes. El levaque spercido estáingisada. No lo entiendo La energía va hacia aquí Y luego va Ya no me da tiempo Vale Oh, fuck Que si, coño Me cago en tu putísima madre Así te lo digo Así te lo cuento Al abajo Buah, que fácil es esto Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Yole, yole, yola Na, 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 na ¿Por qué? Porque no me fío de nadie De esta puta empresa Eso pasaba en un curro que yo tenía A ver, por favor No me mires así Por, tío Si me dejas dispararle un cadáver Te agradecería Pero con muchas Me han cerrado Te agradecería Con muchas cre... ¿En serio? Por aquí Con muchas creces Que me dejarás explotarlo Coño ¡Ay, no! De esto no Por favor, te lo pido, señor Señor bendito, Jesús ¡Hijo de puta! Va, que fácil es esto Odio Odio cuando me dicen Eh, que tienes un tiempo para... Para esto ¡Eh! Todo el mundo al suelo No te muevas Toma Tope Uh Que cara de mala hostia, ¿no? Para que los escaleras Si sabes que no... Que no puedes Tope Tope Dejame cubrirme No puedo con eso No puedo con eso Toma, batí No puedo con eso No puedo con eso No puedo con eso No puedo con eso ¡Suscríbete! 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 ¿Tengo que cargarme la parte de arriba de los servidores? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque parece que el tío recupera vida Voy a volver a morir ¡Como me paso a este tío! ¡Como lo mato! Me estoy estresando. Y cuando me estreso, no mola. Y cuando me estresando. 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 Ya no queda nadie. Ya solo estamos tú y yo. Y cuando me estresando. Y cuando me estresando. Y cuando me estresando. Y cuando me estresando. Nada que no, eh. Y cuando me estresando. Y cuando me estresando. Aquí arriba se subo o algo. ¿En el centro a lo mejor ahora puedo hacer algo? Esto es prueba, esto es prueba, esto es prueba. No me dispare, primo, que es una prueba. Y cuando me estresando. 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 Por triple instagram. ¡No se baja! ¡No me pegues! No se baja de... ¡Ahhhh! Tengo que seguir... Vamos Traca y traca Hasta que Hasta que deje de respirar Te voy a tirar unos petardos Que estamos en falla ¿Vale? Que fácil es este juego Mira aquí Toma Eso si Eso ha ido con rincón Y Y Estando vivo El salto No hay más misterio Tengo que reventarlo Sin parar Que lo vea un poco Chorrada Después de que Todos los bosses anteriores Tenían algo que ver O sea De alguna manera Pero no Aquí es en plan Nena Que recupere vida Que no tenga O sea Que no pueda parar Y en plan de Colega Tenías ganas de irte a tu casa Yo no sé La siguiente ¿Cuál podríamos pillar? La duración máxima En el modo de superposición Dar de aumentar un 25% Eso gusta Vibración reducida Me gusta que vibre las cosas ¿Recibes un 33% Menos de daño? Bleh Ay Esta O esta Me sabe lentejas Ahora si Cabrones Munición Necesito munición Porque luego seguro Que viene alguno más gordo Que el anterior este Me ha casi complicado A tope No No está bien Me cago en tu puta Que no me gusta este arma Es muy amable Es muy amable por su parte Caballero Prestarme Este arma Que me dejes cogerlo Que te calle ya Máquina de mierda Bienvenidos a Pacha Toma jodete Por gilipollas Vaya Se habéis muerto Por hijos de puta Me cago en Dios Vamos a A tu Venga Tu arma me gusta más Pero es que Esta La de los rayos Láser Mola en realidad Porque un disparo certero Según Youtube Te quedan 40 minutos 40 minutitos No está mal 40 minutitos Por si son las A ver Espérate 40 minutos Pero 40 minutos Para quien Porque claro Por ahí no ¿Verdad? Yo entro por aquí Por la escalera ¿Puedo ser más Más tonto? Pregunto Se me relajan De primeras Aquel Si que me lo voy a cargar ¿Pero podéis ser más hijos de puta? Sal 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo avanzar sin... ¿Pero qué haces agachado tú, hijo de puta? ¡Bata los huevos, rodillazo! Toma Esta me la quedo Ahora, esta... Me parece que va siendo hora de cambiarla ¡Eh! Y que me mata el del rayo ¿Qué clase de...? ¿Qué clase de muerte es eso? ¡Está sobreactuando! ¡No! ¡Que va! ¡Dios! Me desnagí otra vez ¡No! 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 Tengo que tener mas mal... Ahora explota el punto, ¿verdad? A tope. Seis seguidos. Ah, no. Esos son disparos en la cabeza, perdón. Masacre mas alta. Tres. Cuarenta minutetes antes. Pues ahora supongo que me quedara a la mitad, ¿no? Veinte minutetes o así. No se cuanto he tardado. Mucho, seguro. Hombre, un arma. Cuerpo, cuerpo. Eso, cuerpo, cuerpo, digo yo. Vengan al Office Sky. ¿Me escuchas? Analyzing. Gracias. ¿Estáis todos bien? ¿No? Una pena. Buenas tardes. No me fío de ti. ¿Te has librado? Te has librado, pero... No. No quedan a ninguno... Joder, macho. centers. No te has librado. No te has librado. A mí me han dicho, tú entras y matas, ¿no? Muy bien. Yo entro y mato... Ah, tiene que besar al jefe ahí Con un traje De Iron Man Repartiendo caña Pero tío, 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 tío Quieta Ya está, ya está No vais a ganar ni uno ¿Sabes qué? Vale Felicidades Tendría que haber usado las torretas Ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo dicho, las torretas no las voy a activar, las voy a activar luego Porque los dos del traje me tocan más... ¡Suscríbete al canal! 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 Me he equivocado de pavo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya subnormales! ¡Oh, oh, oh! ¿Me permite? ¡Muchas gracias, caballero! ¿Desde dónde? Una... Una... Una torreta tendría que haber activado Bueno, al menos ya sé que si me matan solo tengo que activar una torreta Un cutting Un cutting sontficgar Un ingles Compueltos Un ingles soit Un ingles Un ingles Un ingles Un ingles Por favor Podéis parar de Esto no es una empresa española Una empresa española no puede tener tantos trabajadores ¿Podéis parar de aparecer como putas ratas? Vale Tengo que tener munición por todos lados ¿Eso qué es? ¿Una pistola de las mías? ¿Eso qué es? ¡Uh! ¡Cómo mola! No mola tanto ¿Por qué? Yo... Ah, menos mal ¿Me dejáis? No Claro que no ¿Cómo me vais a dejar? Si total Soy solo... Solo soy yo el que está jugando Tío, pero... Vamos a ver Yo juego Muy bien Me estás tocando los huevos Lolo Los huevos Los huevos me vas a tocar No, ni, no, ni, no En cuanto a pareja Me he dado tiros con ellos Tío, 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 tío Ah, compañero, no te pases Ahí cada tanto no llegas Tío, 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 tío Pero es que corro como un cabrón, eh O sea, cuando aparecen los pavos estos Como un cabrón Es que no se puede hacer otra cosa Y ahora ahora, macho Es un puto asco En serio, en serio, o sea Torretas, a mi, por favor Torretas, a mi, por favor Tío, en serio, por favor Torretas, a mi, por favor Ahora mismo, ahora mismo podéis, o sea Decís, no habla nada Estoy sufriendo Pero sufriendo de verdad, eh Os lo juro Oh 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 Mi perro se va a cargar Mi puerta Porque está rascando Como un desgraciado Cuando estén los dos juntos Puedo activarlo Venga, por favor, juntaos Juntaos un poquito más Me da miedo, es verdad O sea Necesito salir de aquí Pero como un desgraciado Mira que lo sabía Es que lo entuía Mira que lo entuía Por favor Dejadme ya Si lo oís es el perro, os lo juro O sea, va a partir la puerta en dos Espérate Tío Por favor En serio Necesito algo Algo que Algo que no esté Desgastado Te voy a coger una vez Y se toma por culo Que puto sufrimiento Por favor En serio Según YouTube ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? No ¡Suscríbete! 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 Lo de las oficinas es tan macho Yo aquí he venido un lunes a trabajar Después de un fin de semana de puta madre Y vienen estos desgraciados Y se empiezan a matar entre sí ¿Esto qué es? Tío, por favor Hola ¡Suscríbete! 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 ¡Adobe! ¡Suscríbete! 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 Puedes esclavizar Pues no es bonito esa palabra No te preocupes Este ya ha muerto No os preocupéis De aquí no se iban a dejar salir vivos Les iba a preguntar Cómo se salía por aquí No hace falta Vale ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿De qué vas bajando aquí? ¿Qué te crees? ¿Rambo o qué? ¿Eh? Compañero que ya está muerto, ¿eh? Ya le ha frito, ¿eh? Bueno, cambiemos. ¿Por si acaso? ¿Por si acaso no funcionaba? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me he caído. Tomemos, tomemos luego en calma, ¿eh? Una pistolita, venía, venía el tío con una pistolita. ¿Pero tú sabes quién soy yo, chaval? Yo soy el puto kilogramo, ¿eh? No sabes quién soy. Pues ya lo sabes. No, no. 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 Ay, que tú eres de los malos, coño. O sea, de los malos malos, pero de los malos potentes. Y ya está. He, he, he. Felipollas. ¿Pero qué? ¿Puedo, puedo, puedo, puedo saber cómo? O sea... ¿Aló? ¿Alguien? ¿No? A ver si se solucionan las cosas. Hola. Soy Kilo. ¿Me dejas ayudarte? ¿En serio, tío? ¿Cómo mierdas? Es que no hay más. Desabrocho esa. Y desabrocho esa. Pero no me deja. ¿Por qué? ¿Qué se me figa esto? A lo mejor... ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabría decirme cómo puedo? Os juro que no tengo ni idea. Por ahí, o sea... No hay nada más por aquí. Solo aquí estas dos cosas. No hay nada más. Chapo. Fácil es este coño. Me quedará... Me quedará... Nada. Veinte personas... Es comprensible. Soy el puto amo. No hay nadie. A ver, compañero. Esto que es... ¿Es un cohete especial o qué? ¿Crees que puedes instalar una mejora... después la caza? ¿Crees que puedes reemplazar una... la moralidad... después de lo que has hecho? ¡Vamos! Los gemelos malvados. Ah, y este es el otro. Como el hombre dice, hay que ir con el programa. Si prefieren cagarlos toda la vez. A ver, en su momento me lo pase, pero... ¡Eh! ¡Qué broma! 40 minutos, decían. ¡A la larga! 40 minutos largos, largos, eh. ¡Ah! 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 No puedo todo a la vez, eh. ¡Vaya! ¡Está muerta! ¡Joder! 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 Creo que tenía que hacer caerlos a los dos a la vez. ¡Joder! ¡Joder! Espérate! No, los voy a dejar al mínimo todo el rato, será lo mejor. ¡Vamos! ¡Cidre m****! ¡Gol!* ¡Esto va a ser mas duro de lo que parecía... ...pero muy duro, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! No se lo que ha pasado. Entra alguien nervente. Por favor, dejadme mataros, que no es tan dificil, que no es tan dificil. Por favor, dejadme mataros. Tío, 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 vamos a ver, calmémonos, eh. Aquí todos somos amigos. ¡Suscríbete al canal! Necesito munición de esto ya. Buenas tardes. Voy a morir otra vez. ¿Por qué? Sí, yo también me lo pregunto. Madre de Dios bendito y del amor hermoso. Hola, chiquitín. ¿Cómo estamos? De hecho, me la voy a quedar. ¿Por qué no me la voy a quedar? ¡Mira! 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 Toma. ¡Mira! Un regalo. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! No se, niña ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Hablamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuntito! ¡Apuntito estabas! ¡Apuntito! ¡Uno más, uno más, uno más! Estabais muertos, colega. Estabais muertísimos. ¡Apuntito! ¡Apuntito! ¡Madre mía, no es verdad! ¡Apuntito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué ganas tenia! Con lo que me va a costar Me van a costar tus compañeros Me van a costar tú, vamos El doble, seguro ¿Me has dicho? Troce de mierda Ya, no lo puedo hackear, lo típico Estaría guapo Que en el boss final pudieras hackearlo Y matarlo Porque me queda ciego Madre dios, la que me va a vestir un momento Como me vuelvas con los gemelos Cojo y apago Te lo prometo Cojo y apago como me vuelvas con los gemelos Cojo y apago como me vuelvas con los gemelos Cojo y apago como me vuelvas con los gemelos Cojo y apago como me vuelvas con el Buenas tardes. Ah, que no tengo nada de nada. Tengo que cambiar esta por... No, no tengo nada de nada. No, no tengo nada de nada. No, no tengo nada de nada. Tengo que estar muy atento al entorno, demasiado. No, no tengo nada de nada. No, no tengo nada de nada. No, no tengo nada de nada. Aquí es mi mejor oportunidad. No, no tengo nada de nada. 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 Por favor, ¿podrías dejar de seguirme? Me va a matar Le voy a dejar de disparar un rato Y voy a conseguir toda la munición que pueda Despacito, despacito No te preocupes Es que me cago en su puta madre Madre de Dios bendito No puedo Necesito airearme Necesito la ventana abierta, por favor Según YouTube me quedaron 40 minutos 40 minutos, mis pelotas No puedo Solo Lozó Lozó Co MIKE No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mierda. Gracias. 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 a Mussolini. Gracias. 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 Que me deje partirte ya. Por la mitad. Así. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está roto, ¿no? Que las extremidades a las guerras? Estas malas donde se apretan las guerras pueden aportar los estupechos de las guerras. No es marcarlos, graves. Monta, malo de 0.000, Kilo. Tenés mi promesa sobre eso. Preparar las piernas. Vamos, Kilo, vamos a por él. A tope, con la cope. Buenas tardes, caballero. ¿Qué lastima de qué? Pero hijo de puta, déjame matarte yo ¿Qué le pasa al perro? ¿Qué? ¡Pah! Ya está Voy a follarte al andar, que puedes Ah, está bien Bien está, y también está bien Lo que viene acá Ay, señor bendito De verdad, lo que me ha costado los últimos De verdad, os lo prometo He sufrido Pero muchísimo Bueno pues Hasta aquí todo Ay, de verdad Qué ganas tenía de... O sea Esto Es cara de emoción A luego me voy a ir a llorar una esquina Por haberme acabado esto ¡Chao!